Me lo dijo Pérez De noche y de día nunca tienen fin Si vieras me dijo que lindas chavalas Que andan por la playa y jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja Su tan mallorquino saborcito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias En una maleta y largarme para allá Y me lo dijo Pérez ¿Qué te dijo Pérez? Que estuvo en Mallorca Que en todo Guateque se baila la cumbia La yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Que linda es Mallorca Que linda es Mallorca Me lo dijo Pérez Si vieras me dijo que lindas chavalas Que andan por la playa jugando en el mar Parece que el agua las besa y les deja Su tan mallorquino saborcito sal Y yo que me muero por ir a Mallorca Con eso de Pérez me pongo a pensar En meter mis tumbas, maracas y cumbias En una maleta y largarme para allá Me lo dijo Pérez Que estuvo Mallorca Que en todo Guateque se baila la cumbia, la yenca y el zar Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Me lo dijo Pérez Que linda es Mallorca Que linda es Mallorca Me lo dijo Pérez 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 Que linda es Mallorca Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín El ser un modesto desollinador Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín No impide que seas feliz con tu amor Aunque tu cara se cubra de hoñín Y tengas la piel como el negro carbón Aunque la tos no te deje dormir Y el humo en los ojos te haga un llorón Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín El ser un modesto desollinador Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín No impide que seas feliz con tu amor El ser un modesto desollinador En los tejados tú impones la ley Los gatos también saben que eres el rey Y la ciudad aparece a tus pies Y el cielo y las nubes más cerca las ves Solo una vez tú sentiste un temor Al ver en la calle con otro a tu amor Pero al fin se aclaró la equivocación Estabas tan alto que no viste bien Que era un pariente el que la besó Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín El ser un modesto desollinador Chinchiminin, Chinchiminin, Chinchinsherín No impide que seas feliz con tu amor El ser un modesto desollinador ¡Yujú! Oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Es usted un hombre justo y muy valiente Oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Y además un infalible tirador Oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Usted tiene un gran defecto solamente Oh, 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 Sherif, oh, Sherif, oh, oh Que no sabe casi nada del amor Oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh A las damas usted siempre las protege Oh, 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 Sherif, oh, Sherif, oh, oh Nunca faltan sus consejos y atención Oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Pero ellas quieren que se las protege Oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Que le falta vista cuando es la ocasión Oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Tan apuesto con su estrella y su sombrero Oh, 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 Sherif, oh, oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Reflexiones y me sabe comprender Oh, Sherif, oh, Sherif, oh, oh Oh, sheriff, oh, sheriff, oh, oh Oh, sheriff, oh, sheriff What's the matter to you, boy? Indio malo venir matar sheriff Woohoo! Si tú confías en mí yo te puedo dar Ese destino que tú tratas de encontrar Y sobre nuestro ayer Un nuevo amanecer Nos unirá hasta la eternidad Cuando en mis brazos estés Ya verás jamás No volverás a emprender el camino atrás Porque el destino así Trazado está para ti Y ya de mí no te apartarás Te de poder conquistar aunque no quieras tú Y herve en mi sangre la juventud Y la pasión de ese amor Te ha de hacer vibrar Yo estoy seguro que me has de amar Cuando en mis brazos estés Ya verás jamás No volverás a emprender el camino atrás Porque el destino así Trazado está para ti Y ya de mí no te apartarás 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 de hacer vibrar, yo estoy seguro que me has de amar, cuando en mis brazos estén ya verás jamás, no volverás a emprender el camino atrás, porque el destino así, trazado está para ti, y ya de mí no te apartarás, y ya de mí no te apartarás, y ya de mí no te apartarás